Esto es una de las clases Y estoy preparando esto para mañana Para que los niños se guíen Cómo tienen más o menos una guía De cómo hacer el trabajo En esta escuela de arte Están dando Carreras Y becas para Coger clases Inclusive de pintura Y están dando escalafón del gobierno Si tu hijo tiene interés o tu niña De aprender a pintar Contacte a Academic Art for Academic Art for All O Academic School Que está aquí en Cooper City Y espero les guste Todavía le faltan muchos detalles Pero más o menos para que los niños se vean guiando Y mañana sigo Trabajando en hacha Y ahora como de irse Faltaría como un barco pirato Entrando ahí a A ese lugar Vamos a ver si nos da La inspiración ¡Gracias! ¡Gracias!